A continuación vamos a analizar cómo realizar el apartado de estudio de mercado de nuestro proyecto empresarial. En primer lugar, debemos analizar a nuestros clientes. Para ello, segmentaremos el mercado. Esto consiste en clasificar a nuestros clientes en función de criterios geográficos, demográficos, personales, familiares, psicológicos o conductuales. Una vez que tenemos clasificados a los clientes en diferentes segmentos de mercado, podemos decidir por adoptar con ellos una estrategia diferenciada cuando vamos a utilizar estrategias diferentes para vender nuestros productos o servicios a cada uno de los segmentos de mercado que hemos analizado. Por ejemplo, en los grandes almacenes donde tienen zonas diferenciadas para atender a los diferentes tipos de cliente, por ejemplo, ropa juvenil, ropa para personas más mayores. También podemos adoptar una estrategia indiferenciada. En ese caso, utilizaremos la misma estrategia para todos los segmentos de mercado. O bien, podemos utilizar una estrategia concentrada, donde nos centraremos en un segmento de mercado, en un tipo de clientela con unas características similares para ofrecerle nuestros productos o servicios. Podemos también utilizar el análisis que ya hemos realizado a través del Empathy Map. Podemos introducirlo dentro de nuestro proyecto de empresa en este apartado. Una vez que hemos analizado a nuestros clientes, pasaríamos a analizar a nuestra competencia. De la competencia debemos saber quiénes son, dónde están, cuántos son, qué puntos fuertes tienen y cuáles son sus puntos débiles para poder realizar nuestras propuestas de valor. Una forma de realizar estas propuestas de valor puede ser a través del análisis de los océanos azules. Con este análisis, lo que hacemos es establecer cuál es la situación de la competencia con respecto a diferentes criterios que consideramos del producto o servicio a ofrecer. Nosotros realizamos nuestra propuesta de valor con respecto a esos criterios, eliminando algunos de ellos, reduciendo otros, aumentando otros y creando algunos nuevos. Es lo que llamamos la matriz ERIC. Una vez que hemos analizado a nuestra competencia, debemos realizar también una previsión de ventas. Para ello, veremos cuántas unidades creemos nosotros que se pueden vender y a qué precio se pueden vender esas unidades. Lo que determinará los ingresos esperados.